lo que no hay ningún problema es que parece que miércoles comparte la primera imagen de jenna ortega en la segunda temporada trans finales al sur rodaje ahora sabemos que la serie estrena en netflix intentada replicar el éxito de su primera temporada por sus nuevos episodios los cuales llegarán el segundo punto del 25 del año que viene ahora sabemos que la gran jefa de jefa la lady gaga va a estar en uno de los personajes de la serie y también que se va a ser un poco más super super natural entonces el primero no tuvo suficiente de lo místico en esta va a ser un poco más más místico de acá de la llena ortega así en su gran elenco y parece que mucha gente está emocionada por esto a netflix está gastando bastante dinero para la serie y la me parece que vamos a tener más efectos obviamente vamos a tener más personajes y mucha gente está emocionada me parece que va a ser bastante bastante al tráfico para netflix no según esto netflix ha compartido una nueva fotografía de llena ortega caracterizada como miércoles para anunciar el final del rodaje de su segunda temporada la ficción que ha traído de regreso a tim burn para dirigir cuatro episodios sigue que las aventuras de la joven adams en la academia nevermore y acá tenemos la imagen de llena esta es la que están sacando para para hacer la promoción de esta serie y en verdad se ve bien suave me gusta mucho se ve los sets que se me están más lindos y y tienen un poco de la práctica no no está tanto no está tanto de efectos especiales y no prácticos y en verdad me gusta mucho que piensan ustedes de esto obviamente dicen que aunque todavía no se desconoce de que se trata el nuevo de la nueva serie de miércoles la fotografía revela demuestra que el diseño de vestuario y arte de la serie continuará estando de la altura de a estando en la altura como digamos se está haciendo de la calidad que estamos esperando no es para menos pues esta segunda temporada es la producción más cara jamás filmada en irlanda gastaron un chulo de dinero luego elegido por por rodar los capítulos se nota que en este que están gastando suficiente dinero para hacer la producción más cara que están firmando en irlandia te está diciendo que en verdad creen bastante en esta serie y quieren que dé un muy buen resultado netflix ha avanzado que la familia dan conformada por katherine jones luis guzmán a esa cordés y leyenda unati será personajes regulares en esta nueva entrega a figuras como steve buscemi del gran bosque billy piper y owen painter van a estar también en el reparto de su verdad me gusta mucho porque este buscemi es un gran actor y ahí tenemos más más fotos del set esta que será a tim burton junto a jenna ortega detrás de las cámaras de la segunda temporada de miércoles katherine seré jones morticia adam adelanto de él a la impresión que es la será en la nueva aventura una promoción detrás de las cámaras de la serie no os imagináis lo increíble y lo que va a ser por otro lado jenna ortega ha apuntado ahí a que esta nueva entrega estará llena de mucho más terror y acción como le digo la quieren hacer un poco diferente la familia adams especialmente miércoles se encuentra actualmente en su mejor momento el estreno animado de la familia adams y la familia aram 2 la gran escapada no se hizo que el calendario mayor para que son convierten en en un fenómeno y ahí está según eso el proyecto jenna ortega es actualmente la serie de televisión que habla inglés más popular de netflix a segundo solo por el juego de calamar y en verdad muy 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 poco populares de esta serie ahí la tienen esta es la nueva imagen que tenemos de la serie de miércoles y mucha gente está muy emocionada por eso me parece que me parece que va a sacar bastante dinero mucha gente está muy muy emocionada sobre esto y capaz que se saca bastante capaz que saca bastante porque es una de estas cosas que la gente dice sí quiero que gane bastante dinero quiero que gane bastante dinero porque es les importa la calidad de la serie y les importa a los fanáticos de que lo hagan bien y jenna ortega en verdad es muy buena actriz y muy popular vamos a ver lo que dice la gente por favor diga más en el comentario y echen un like aquí que estamos tenemos uh oh tenemos uh canady spider-man hey what's up thank you for joining us please like share and subscribe tenemos a groovy i'm sure this new atoms will uh tie in with the fester quest nes universe that would be cool that would be epic that would be epic that that would be cool so uh for those who don't know there was uh quests uh in uh in certain video games so that that would that would be really a ortega está como productora si es así espero que sea un éxito en verdad está mucha gente y como estás en la salvatierra gracias por estar con nosotros si dicen que fue una la producción más cara que hicieron en irlanda y en verdad están está netflix está poniendo bastante dinero sobre esta producción y me parece que si es un poco dice que van a tener más acción más terror van a tener más gente y entonces obviamente quieren que sea un suceso y me parece que mucha gente le va a gustar mucha gente le va a gustar y y si me parece que también va a ser un éxito según la gente ya es un éxito ahora y todavía no salió tito dice de ortega le puso ganas y sobre del personaje sí 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 en verdad quiso a mí me gusta que él es que muchas veces cuando el guión decía que miércoles va a ser algo y ella dijo no es eso no no creo que el personaje haga eso es similar como digamos a cabo cuando estaba en superman y todo en el papel de wager y todo eso porque él dijo y me parece que el personaje no haría esto porque en el juego entonces me parece que si le importa bastante como como actúa y que dice su personaje yo creo que va a ser un gran éxito con eso porque en verdad es un papel perfecto para ella y a ella lo respeta el papel bastante y eso eso se ve se ven en todo lo que está produciendo ahora ella le da el todo en lo que en lo que da entonces me parece que va a ser me parece va a ser un gran resultado para ella y para la gente de netflix sí 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 que dice y le quisieron hacer lo mismo ella dijeron que era difícil de trabajar con ella también pero yo recuerdo que pero no les funcionó una cena era lo mismo pero igual como cabo la única diferencia me parece que tiene llena y cabo es que llena me parece que tiene mejor manager de que el pobre cabo porque él él no no tiene muy buen resultado y ella ha tenido bastante buen resultado